Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar con Germán en StandIntel, nos va a contar qué hace y también qué novedades nos trae la décimo tercera o treceava generación de procesadores. ¿Cómo estás Germán? Un gusto estar acá Felipe, gracias por la invitación. Sí, sí, décimo tercera, es correcto aunque muchos le dicen treceava, pero sí, sí estamos para contar las novedades. Yo soy el especialista técnico de Intel para Latinoamérica. Genial, cuéntanos un poco qué podemos esperar de estos nuevos chipsets. A ver, como siempre digo, de décimo tercera generación hay que llevarse tres tips que son los más importantes con respecto a lo que es décimo segunda generación. Uno es la cantidad de núcleos, que obviamente se incrementó, el tamaño de la caché, o sea, para los que no lo saben, la caché es esa pequeña memoria que está pegada a cada núcleo del procesador y que obviamente eso hace que acelere su velocidad por tener los datos más cerca del núcleo. Y lo tercero es la frecuencia. Esas tres cosas son lo que lo diferencian más que nada de décimo segunda generación. Después, obviamente, todas las novedades que había traído décimo segunda generación, como la arquitectura, no cambió, sino que esto es más una evolución de la arquitectura de décimo segunda generación. Sigue siendo una arquitectura híbrida, sigue teniendo el famoso thread director que es el que maneja, que tarea va para acá en el núcleo. Exactamente. Entonces, eso no ha cambiado, el soporte para DDR5 y DDR4, PCI Express 5.0, todo eso se ha mantenido desde décimo segunda generación. Pero lo que sí cambió con respecto a décimo tercera de décimo segunda son esas tres cosas, cantidad de núcleos, tamaño de la caché y frecuencia. Eso es lo más relevante. Cuando hablamos de esa memoria caché, que muchos coloquialmente dicen que es como la memoria temporal, ¿esto nos va a ayudar en esta décimo tercera generación a tener una respuesta más rápida al salir de hibernación o al despertar la máquina? No impacta tanto en eso. Generalmente, el tamaño de la caché lo que tiene es un impacto más que nada en aplicaciones antiguas. O sea, las aplicaciones modernas no son tan dependientes del tamaño de la memoria caché, pero sí lo son las antiguas. Por ejemplo, los juegos. Lo que tiene que ver con los más populares no son juegos nuevos. CSGO, League of Legends, o sea, son juegos muy, muy populares, pero que están codificados hace muchísimos años. Entonces, cuando vos ves procesadores con mayor tamaño de caché, suele tener impacto en ese tipo de aplicaciones más viejas. Las aplicaciones más modernas no suelen depender tanto del tamaño. Obviamente es necesario tener la memoria caché, pero no suelen ser tan dependientes de qué tan grande es esa memoria caché, ¿no? Pero depende mucho de la edad, por ponerlo en algún término, de la aplicación, qué tanto impacto vas a tener en tu rendimiento con el incremento en la caché. Germán, algo que está muy de moda ahorita es que la inteligencia artificial ayude a acelerar los procesos. ¿Esto pasa o se ha optimizado en esta nueva generación? Sí, en realidad eso lo tiene Intel ya hace varias generaciones y obviamente con cada generación nueva que se lanza, se lo va, por decirlo de alguna manera, tuneando y mejorando su rendimiento. Pero Intel ya tiene, por ejemplo, lo que se llama GNA, que tiene un nombre muy complejo que es Gaura Neural Accelerator, por eso decimos GNA que es más rápido. Por ejemplo, eso es para eliminar el ruido de fondo cuando estamos en una llamada ahora, como estamos en Zoom, en Teams o en Meet, en cualquiera de esas plataformas más conocidas, incluso en Discord, lo que hace es permitirnos acelerar el tema de eliminar el ruido, pero sin requerir los núcleos del procesador. Que los núcleos del procesador queden para las demás tareas y GNA se hace cargo de suprimir el ruido que tenemos de fondo. En eso tenés varias cosas en el procesador. Tenés también, si viene con video integrado, como es el caso de las laptops, tenés Quicksync. Quicksync es compatible con muchas de las plataformas que hacen streaming. Entonces te permite utilizar el video integrado en lugar de los núcleos del CPU para acelerar todo lo que tiene que ver con video, en la codificación de video, en tu stream. Son cositas que van haciendo que tu procesador esté dedicado a determinadas tareas con motores específicos, como le decimos, y no use los cores del procesador, los núcleos. Bueno, ¿y en qué marcas lo vamos a ver? ¿Y qué tan rápido va a llegar por acá a Colombia y a Latinoamérica esta nueva generación? Bueno, hay que tener en cuenta que siempre esto viene de determinadas tandas, por decirlo, por ponerle un término. Entonces, ¿qué pasa? Si recuerdas, se lanzó primero los procesadores K de escritorio, que fueron lanzados por ahí a finales de noviembre de 2022, ¿no? De decimotercera generación. Ahora en el CES se anunció el resto, el lineal de procesadores de desktop y los de movilidad, pero principalmente se anunciaron los de movilidad para gaming. Entonces, la disponibilidad de los distintos modelos va a ir ocurriendo a transcurso del primer trimestre, o sea, de aquí hasta prácticamente marzo. Entonces, los equipos es probablemente que los vayamos a ver ya disponibles en tienda más cerca de mitad de año. Probablemente va a pasar antes, pero como para tener una expectativa certera, más cerca de mitad de año vas a empezar a ver los portátiles, ya los finitos que uno ve acostumbrado, que son los que más volumen tienen en el mercado. Por supuesto, hacia mitad de año vas a empezar a ver con decimotercera generación. Pero recuerden que decimosegunda y decimotercera comparten la arquitectura, con lo cual los móviles de decimosegunda que van a ver no van a estar tan lejos de los móviles de decimotercera en lo que tiene que ver con especificaciones y rendimiento, ¿no? Bueno, ¿y cuándo vamos a ver ARK? Porque se ha anunciado, ha habido bombo, y pues creería que es un muy buen momento para verlo en el mercado. Sí, a ver, en Latinoamérica hay uno de los fabricantes de placas madres y placas de video que ya lo tiene disponible. Falta que se sume el resto, pero ya hay uno que lo tiene disponible, es más, en algunos retails de Brasil ya está en la venta. Pero obviamente, tal vez el momento en el que llegó ARK, con el crash de lo que fue todo el minado de monedas virtuales, no fue el mejor como para tener ese volumen que a uno le hubiera gustado, ¿no? Obviamente el mercado estaba estoqueado lo más que podía en GPUs, entonces, bueno, obviamente eso hizo que la adopción tal vez fuera un poquito más lenta de lo que estábamos esperando. Pero ya lo vas a empezar a ver en la región. Incluso todo el tiempo se están, no sé si a veces ves, hay anuncios bastante seguidos de que Intel ha ido haciendo muchas mejoras en sus drivers, que era una de las críticas que tenía cuando recién la lanzamos, aunque nosotros aclaramos que iba a haber problemas con los drivers, porque es el primer producto que lanzamos, y obviamente requiere un montón de tuneo y de desarrollo, pero ha habido grandes avances en cuanto a lo que tiene que ver con los drivers y el incremento de rendimiento que ha tenido la plataforma. Así que estamos muy contentos, sabemos que la adopción va a costar un poquito, pero ya hay equipos de movilidad, y como te decía, ya hay algunos retails de la región que tienen disponible las placas discretas para escritorio. Hermano, algo que nos preguntan muchísimo y que había un run run o un chisme en el mercado era la llegada de Thunderbolt 5, pero seguimos viendo en decimotercera generación, Thunderbolt 4. ¿Hay alguna razón para eso? O sea, ¿no se necesita? ¿Por qué no se evolucionó, por así decirlo, este tipo de conectividad? No, a ver, lo que tiene que ver con Thunderbolt, Thunderbolt sigue estando en Roadmap, el lanzamiento de la próxima generación, o sea, en los planes sigue estando, pero no estaba programado para decimotercera generación, o sea, nunca estuvo puesto como que Thunderbolt 5, por ponerle un nombre, porque no sabemos si va a salir con ese, iba a estar disponible para ahora, para decimotercera generación. Además, Thunderbolt 4, ya de por sí tiene suficiente potencia como para lo que son los dispositivos actuales, pensemos que podemos conectar hasta 3 displays 4K 60 Hz, o sea, contando el de la notebook, en el caso de que tengamos una notebook y dos displays más en 4K 60 Hz, o sea que no estamos hablando de una tecnología que le estaría faltando, por decirlo de alguna manera, potencia para lo que son las generaciones actuales. Y generalmente sí está buenísimo que pregunten por Thunderbolt, porque quiere decir que conocen la tecnología y las ventajas que trae con respecto a USB, o sea, eso me pone muy contento que pregunten. Total, la gente pregunta, por eso te decía, hay chisme, hay como esa expectativa de ver cuál va a ser la evolución. Y hablando de eso, otra de las cosas que nos preguntaron era sobre la llegada de Wi-Fi 7, porque ya muchos fabricantes de smartphones están hablando del tema, pero pues entendemos que puede estar un poco prematuro. Sí, a ver, no es una cuestión de si está prematuro o no, fíjate que todavía te cuesta encontrar routers, o sea, dispositivos y access point, que sean Wi-Fi 6E. O sea, creo que hay muy poquitos en el mercado, con lo cual todavía falta, por decirlo de alguna manera, adopción de los estándares, incluso los previos, como es Wi-Fi 6E, y a veces, bueno, se va extremadamente rápido, pero Wi-Fi 7... Intel obviamente está trabajando en eso y va a estar en el mercado en su momento, pero todavía falta un poquitito para eso. Bueno, y cuando hablamos de Wi-Fi precisamente, hay algo en las especificaciones que vimos ahí entre líneas, que es el Wi-Fi proximity sensing. ¿Esto cómo funciona? Que está acompañado de Bluetooth LE y de Wi-Fi 6, pero ese proximity sensing es algo nuevo. No sé si será un nombre muy fancy para una especificación que ya existe o realmente hay un cambio en cómo funciona. A ver, todavía no tengo toda la información de proximity sensing, te soy sincero, así que esa te la debo y te la respondo luego, pero sí lo que es interesante, si estamos hablando de Wi-Fi, es lo que tiene que ver con características que tienen que ver más con cómo mejoro la conectividad y la experiencia. Porque a veces, lo que yo siempre digo, el tilde de especificaciones, como decimos, no decir, bueno, tiene esto, tiene lo otro, tiene aquello, está muy lindo, pero es cómo yo hago la diferencia con el usuario que va a tener esa placa, porque si no, es como que, viste, es todo muy lindo, pero no veo la diferencia como usuario. Por eso es que yo hago mucho foco en lo que tiene que ver con las nuevas Wi-Fi que están disponibles, no hablemos de las que van a venir, sino de las que están disponibles, y lo que tienen que ver con esto del Dual Connect, en los modelos más nuevos de Killer y de las que no son Killer, hay ya modelos de las que no son Killer de Intel que traen Dual Connect, que es esto de permitir conectar dos bandas al mismo tiempo, la de 2.4 GHz y la de 5 o 6 GHz al mismo tiempo. Entonces, de esa manera, si el usuario ve una diferencia en el uso, porque por el combinar las dos frecuencias, se incrementa muchísimo tu stream de bajada, y también, obviamente, el de subida. Entonces, realmente esas tecnologías nuevas, como Double Connect, son las que realmente el usuario ve una diferencia tangible. En el día a día, cuando lo utilice, va a ver que su máquina es mucho más rápida en lo que tiene que ver con conectividad, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay que a veces hacer el foco. Germán, sabemos que vienen nuevos factores de forma de Intel, Evo y demás, pero hay algo que a la gente siempre le llama la atención, sobre todo a los gamers, y es, ¿en esta nueva generación ha mejorado el rendimiento de la batería o seguimos en el mismo? A ver, todas las generaciones se producen mejoras de batería, pero a veces lo que se interpreta distinto es cómo se lo mide o cómo es el rendimiento. Entonces, muchas veces lo que uno no se fija es que cuando uno Intel agarra y dice tenemos mejor rendimiento de batería, es con respecto, obviamente, a las generaciones anteriores, pero también hubo un incremento en performance. Entonces, muchas veces lo que se malinterpreta es que, obviamente, es mejor rendimiento de batería a misma performance, ¿no? Entonces, por eso creo que a veces se genera esa confusión de ¿se mejoró o no se mejoró la batería? Siempre se mejora el rendimiento y la duración de la batería. Lo que pasa cuando tenemos procesadores, por ejemplo, tomemos el i9, el más nuevo, el HX, que viene con el de decimotercera generación con 24 núcleos. Versus el de 16 núcleos de la generación anterior, la de decimosegunda. Obviamente, el rendimiento en batería es mejor. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a tener, si los medimos, el mismo rendimiento de batería, pero con 8 núcleos más. Entonces, si hacemos esa cuenta de tener 8 núcleos más y que la batería me rinda exactamente igual que el de la generación anterior, obviamente estoy siendo mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque estoy utilizando 8 núcleos más y la batería me dura igual con, o sea, comparando con el mismo tamaño de batería. Entonces, a veces eso es lo que creo que se malinterpreta cuando se dice que no, Intel o cualquier marca, no le importa, estamos hablando acá de Intel, dicen, no, no mejoro el rendimiento de batería. Sí lo mejora. Comparado con la generación anterior a mismo rendimiento. En la nueva generación que tienes más rendimiento y más núcleos, obviamente el rendimiento de batería es mejor, pero con el mismo tamaño de batería terminas teniendo la misma duración. Eso es lo que a veces genera confusión en los usuarios y terminan pensando que es, por decirlo de alguna manera, un engaño, ¿no? Pero no es así. Cuando uno mide exactamente el mismo rendimiento, la generación nueva siempre tiene mejor rendimiento de batería que la anterior, ¿no? Perfecto. O sea, no es un tema de marketing, es medir peras con peras, precisamente para poder comparar bien el rendimiento, ¿no? Muchísimas gracias, Germán. Nos encanta y pues nada, quedaremos muy atentos a poder probar la décimo tercera generación en compañía de Intel Air. Yo tengo aquí al lado mío una de desktop ya de las Intel Air que la tengo instalada en una desktop. Funciona muy bien, he puesto los últimos drivers, yo suelo jugar por las noches, así que la he estado probando, vamos a decir, para que si no me dicen nada desde la empresa, la estuve probando por términos laborales, obviamente, ¿no? Y la verdad que funciona muy, muy bien, así que en ese sentido se ha visto muchísimas mejoras en lo que tiene que ver con los drivers y el rendimiento. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Germán y como siempre te esperamos en texetera.co. Cuando quieran, un gusto y de nuevo gracias por la invitación. ¡Gracias!